Hola mis panas y mis panes, hoy intentaré sacarme el carnet de conducir, así que vamos a darle. Vale Karen, salta por acá pero frena al caer en el suelo. Pan comido panita. Perfecto, ahora ve lentamente por estas curvas. Perfecto, ahora intenta chocar lo menos posible el coche. Pues esto si es complicado la verdad. No te estreses, dime, ¿cuál es tu meta? Conseguir el carnet de conducir para no pagar el autobús. ¿Y de qué tienes miedo? No llegar a conseguir el carnet. Pues entonces, que tus metas sean más grandes que tus miedos. Así que darle duro se ha dicho señorita Karen. Yo puedo, soy la mejor. Señora Karen. Sí. Le quiero decir que usted ha... Sí. Le quiero decir que usted ha conseguido el carnet de conducir. Sí. Oh. Pero. No. ¡Suscríbete!